El salteño se enojó con Camila y le hizo una dura advertencia. Ya se sabe lo que siente Camila Latancio por el salteño Marcos. Durante el asado que hicieron en la casa, la participante le dejó claro a Tiago Medina lo que sentía por el estudiante de abogacía. La respuesta que le dio Tiago fue que es difícil el primo, dándole a entender como que no llegaría a ningún lado. Si bien parece gustarle en serio muchos en las redes sociales piensan que se acercó a él solo por estrategia, debido a que ella tiene la información desde afuera que es uno de los más queridos por el público y por sus compañeros de gran hermano. En las últimas horas se viralizó un video donde se puede ver a Alfa, Agustín Guardis, al propio Marcos y Camila, sentados uno detrás de otro. En ese preciso momento, la jugadora molestaba a su compañero con toques en la espalda, y esto enfureció al participante que siempre se muestra tranquilo, no me toques más la espalda, enfatizó. En las redes sociales y precisamente los usuarios de Twitter salieron a defender al salteño ante la intensidad de Camila Latancio. Uno de los usuarios comentó, lograr sacar a Marcos ja, la intensidad, ¡qué infumable! Ya le dijo varias veces que no le gusta que lo toquen así. Se nota la incomodidad de Marcos, la mina es una pesada en serio, Marcos no quiere contigo Camila Cortala, respeta, fueron algunos de los mensajes de los internautas que se expresaron en defensa de Ginochio. Camila intenta por todos lados comenzar a hablarle a Marcos pero este parece no estar interesado en entablar una relación con ella y se lo hizo. Notar con esta actitud contraria a cuando está junto a Julieta Poggio con quien tiene una gran química y el público quiere verlos juntos. Sin embargo esto será difícil porque en más de una ocasión Julie ha dicho que respeta y mucho a su pareja. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.